Miren todas las vasijas que tenemos aquí, los sacos con la comida. Esto es una de las cosas más espectaculares. Es donde se compraron los tickets para el Titanic. Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro hoy en la ciudad de Orlando, siguiendo con nuestro recorrido por esta hermosa ciudad. Les voy a enseñar una de las mejores atracciones que hay. Es una exhibición de artefactos que se encontraron en el Titanic. Hay unos cuantos de estos museos alrededor del mundo y aquí en Orlando este es el principal. Aquí mi gente estamos en International Drive, en la calle principal donde están las mejores atracciones de Orlando. Y vamos a ver que podemos ver en este espectacular lugar. Como ven mi gente está abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a martes y viernes y sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde mi gente. Así que no son todos los días en la semana. En este lugar amigos míos de exposición aquí en Orlando se pueden ver más de 300 artefactos que se han recogido de los restos del Titanic. Pueden entrar aquí y hacer varias experiencias. Desde una visita guiada que se da todos los viernes de 11 y 30 a 2 de la tarde. Donde le van a contar historias increíbles del hundimiento del Titanic. Tours guiados para niños. Tours guiados de héroes del Titanic. Una cena de gala del Titanic de primera clase. Realmente amigos míos vale mucho la pena visitar este lugar y conocer toda la historia que rodea al Titanic. La entrada vale 21.95 por adulto, 15.75 por niños y 19.75 por personas mayores de 65 años y por militares. Y los residentes de la Florida solo le cuesta la entrada 16.95. Pues miren que bonito mi gente vamos a tener suerte. Dejan tomar fotos y videos lo que no con flash. Y este es el primer lugar que hay cuando hacemos la entrada a este lugar. Aquí en mi gente pueden tomarse algunas fotos y después al final del recorrido se las van a entregar. Miren en el caso de esa quedarían ustedes como si hubieran estado en la punta del Titanic. Vamos a averiguar cuánto cuesta para tomarnos esa foto porque sería espectacular tener ese recuerdo del Titanic. En la primera sala lo que tenemos es varias fotos y una grabación. Que nos va explicando sobre la historia del hundimiento del Titanic. Nos tomamos unas fotos ahora espectaculares. Les cuesta 20 dólares la foto y entonces si quieren agregar alguna más les costaría 15 dólares cada una. Aquí tenemos algunas fotos de las personas que estuvieron en el Titanic. Aquí en este televisor mi gente les van mostrando cómo fue el momento en que encontraron los restos del Titanic. Entonces mi gente ya pasamos para la siguiente sala. En esta sala miren lo que podemos ver aquí. Vemos partes del Titanic como esto que es donde se amarran las sogas para cuando los barcos se van a detener en los puertos. Aquí tenemos algunos de los objetos que se han encontrado. Miren. Y miren lo que tenemos aquí amigos míos. Wow. No pensé yo que fuera tan grande lo principal que hace que el barco navegue. Wow. Miren qué grande mi gente. Increíble realmente. Es una exposición, un lugar tranquilo. En estos momentos estamos nosotros solos. Y aquí le van explicando todo el funcionamiento del barco. Todas las cosas que se han ido encontrando. Miren aquí mismo estos objetos que se encontraron. Y están como les dije anteriormente distribuidos en varios museos alrededor del mundo. Fue un transatlántico británico. El mayor barco de pasajeros del mundo en aquel entonces. Y se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. En su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1.496 personas de las 2.208 que habían aborto. Lo que convirtió esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia. En el Titanic murieron personas de todos tipos. Se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo para aquel entonces. Además de muchos inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava. El barco era de última generación. Con gran lujo, comodidad. Contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo. Grandes camarotes para los pasajeros de primera clase. Y en los botes salvavidas que llevaba el barco solamente se podían montar a 1.178 personas. Un tercio de la capacidad de personas que llevaba el barco. A las 11.40 de la noche del 14 de abril de 1912 ocurrió el fallido desastre. El Titanic chocó con un iceberg y la colisión abrió varias planchas del casco del lado de Estribol. Bajo la línea de flotación. Durante dos horas y media el barco se fue hundiendo. En ese tiempo, varios botes salvavidas con muchas personas se fueron alejando del barco. La mayor parte de las personas que murieron fueron hombres. Debido que en aquel entonces el protocolo era salvar principalmente primero a los niños y a las mujeres. Alrededor de las 2.20 de la mañana del día 15 de abril de 1912. El Titanic se partió en dos partes y se hundió. Muchas personas se hundieron con el barco pero muchas otras quedaron flotando. Pero debido al gran frío que había en ese entonces, la mayor parte de las personas fallecieron congeladas. Solo 712 personas se salvaron del hundimiento del Titanic. Y fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpatia unas horas después. Que fue el primer barco que llegó a donde estaba el hundimiento del Titanic. Pasaron 73 años desde el hundimiento del Titanic cuando el 1 de septiembre de 1985 el oceanógrafo Robert Bayard descubrió donde estaban los restos del Titanic. A 3.784 metros. Debido a la cantidad de años, el Titanic cada día se va deteriorando. Pero se han hecho muchas expediciones y se han logrado recuperar muchos restos que hoy en día se encuentran en muchos museos. Como estos restos que les voy a enseñar en el día de hoy en este museo en la ciudad de Orlando. El Titanic es el barco más famoso de la historia. Y se han hecho muchos libros, canciones, películas, exposiciones y memoriales debido a este naufragio. Ya pasamos al tercer cuarto, mi gente. Aquí siguen habiendo fotos del Titanic. Aquí estos son algunos objetos que se encontraron. Realmente, completamente no les puedo detallar porque yo no sé mucho de barco. Pero, indudablemente que están tan cerca de estos objetos que estuvieron tantos años en el fondo del mar. Miren algunas maletas que se recogieron. Se ven bien conservadas, mi gente. Una soba. Miren la soba hasta donde llega. Y como ven, tiene forma como del color del Titanic. Miren, por aquí tenemos otra cosa. Si alguno de ustedes son marineros o saben de esta historia, déjenme abajo en los comentarios algunos de estos artefactos. Si los conocen, pero como ven, se ven bien conservados. Y aquí tenemos hasta el nombre de la persona. Miren, se llama Woody Oliver. Pero miren la cantidad de cosas que se han encontrado, mi gente. Todas esas maletas de esos años. ¡Wow! Esta es una de las cosas más espectaculares. Es donde se compraron los tickets para el Titanic. ¿Cómo eran esos casilleros? ¡Wow! Este que ven ahí es el transportador Novadeet. Vamos a pasar para la siguiente sala. Miren cómo es una puerta de dentro del barco. Y esta parte aquí me parece que debe ser parecido a lo que es la parte de donde bailaban las personas y eso. Me imagino que lo haya. Vamos a ver. Este aquí, amigos míos, por lo que veo, la sala de telégrafos, desde donde se mandó la información del Titanic cuando estaban pidiendo auxilio. Miren cómo eran en aquel momento todos los accesorios que se utilizaban para comunicarse. ¡Wow! Increíble realmente. Y en esta sala tenemos algunas cosas de las personas. Miren, ahí tenemos como un reclinable. Miren, para que vean. En los años 1800 ya habían reclinables ya, mi gente. Y por aquí tenemos otras cosas, vasijas que se utilizaban también, miren, vasos. Por aquí tenemos medias, carteras. Miren cómo era el barco, las sillas, las mesas. Por aquí tenemos, amigos míos, algunos billetes de la época y monedas. ¡Wow! Miren cómo eran los billetes y las monedas cuando el Titanic se hundió. Por aquí, mi gente, miren, estos son cepillos que se encontraron, aretes, cadenas, ¡Wow! Relojes. Y por aquí tenemos una sala recreándonos cómo eran las habitaciones en el Titanic. ¿Será esa, mi gente? El famoso asiento donde se sentó la protagonista del Titanic desnuda. Miren cómo es. Se parece bastante a esa alcoba. Por aquí tenemos unos cuantos artefactos más. En este caso, estos son vasijas bien finas, mi gente. Miren qué bonito está todo. Por aquí tenemos cucharas, platos, copas, todo el metal. Y por aquí tenemos algunas botellas de champán y de vino. Por aquí tenemos, como ven, también tazas, platos. Y miren, mi gente, cómo era el Verandam Café. Un café que había dentro del Titanic. ¡Wow! Mi gente, realmente increíble. Una experiencia increíble poder estar en este lugar tan importante donde hay algunos artefactos que se encontraron del Titanic y donde se han recreado algunas salas para que nosotros veamos cómo era el barco en aquella época antes de hundirse. Aquí tenemos, mi gente, algunas fotos de las personas que iban en el Titanic. También tenemos estos artefactos que se ven que son partes de un lavamanos, al parecer. También, miren, tenemos madera. Y por aquí algunas fotos de cómo eran las habitaciones en el Titanic. En el caso de esta, mira, dicen Field Classes, habitación de primera clase, B38. Le explican de unas cuantas personas que se quedaron en esas habitaciones. Las habitaciones, partes del barco. Todo realmente muy interesante. Lógicamente, para poder leer bien todo esto, mi gente, tienen que saber inglés. También, varias horas para poder leerlo todo. Pero realmente todo está muy interesante. Y aquí, todo cómo era el barco. Los distintos lugares que tenía el barco. Completamente te lo explican ahí. Y ahora, mi gente, vamos a entrar a una de las partes más importantes del barco. Esa escalera tan bonita que hay en el barco. Miren qué bonito, qué espectacular, mi gente. Realmente increíble. Y ahí, como ven, para tirarse sus fotos. Como nos las tiramos adelante, lógicamente, vamos a ver si nos las podemos tomar aquí también. Asegúrese, mi gente, si vienen, a ver si pueden tomarse la foto ahí. En este momento no hay nadie, sino, lógicamente, nos hubiéramos tomado la foto ahí. Ojalá que no nos pongan a nosotros en la foto que nos tomaron. Y por aquí seguimos viendo fotos de todos los muebles en el estado. Bueno, mi gente, espectacular. Nos logramos tomar la foto en esa escalera tan espectacular. Y ahora estamos aquí dentro de la bodega del Titanic. Aquí vamos a ver, ¿se acuerdan esa escena cuando los dos muchachos, los principales, los protagonistas, se metieron en un carro? Bueno, todo eso lo tenemos aquí en esta bodega y vamos a verlo ahora. Miren cómo tenemos aquí maletas, los sacos con la comida. Miren todas las vasijas que tenemos aquí. ¡Wow! Increíble, increíble realmente. Y miren lo que tenemos aquí, mi gente. Lógicamente, en este no nos podemos subir, pero sí nos podemos tomar una foto. Y miren, mi gente, qué oscuro está todo esto. Aquí nos ponen algunas de las personas que trabajaron dentro de este barco. Miren cómo era el barco por dentro, el mecanismo completo, porque todo lo mismo bonito por fuera, pero por dentro, todo lo que se necesitaba. Acuérdense que en esa época el barco era de carbón. Grandes cantidades de personas trabajando con ese calor que había inmenso ahí, echándole carbón. Miren el carbón que se utilizaba en ese momento. Y miren aquí, dónde era que se echaba el carbón. Los grandes motores que necesitaba para que el barco funcionara, se echaba el carbón ahí. Y miren cómo se ve. ¡Wow! Increíble, se siente el sonido de las calderas trabajando. ¡Wow! Por aquí, mi gente, tenemos el cuarto de máquina. Miren dónde tenemos el timón. Y si lo que habíamos visto, amigos míos, era increíble. Miren esto aquí. Esto está espectacular. ¡Wow! Esta es la parte como si fuera de noche y nos paráramos aquí a ver el mar de noche. ¡Wow! Mi gente, miren mi gente, y se ve el mar. Miren qué belleza, mi gente. Y una cosa que les tengo que decirle es que no se había sentido en ningún cuarto como fresco. En este caso sentimos fresco, ¿por qué? Porque de noche el mar se ve así. ¡Oscuro! ¡Wow! Miren qué increíble. Lo que sí está bien oscuro, mi gente. Miren cómo era todo. Teníamos varios bancos ahí para sentarnos. Y por aquí, mi gente, están enumerados todos los nombres de las personas que había en el Titanic. En el caso de estos son los pasajeros de primera clase. Por aquí tenemos los pasajeros de segunda clase. Miren cómo eran los salvavidas que se utilizaron en aquel entonces. Por aquí tenemos los pasajeros de tercera clase. Y por aquí la tripulación. Y aquí nos dice cuántas personas se salvaron y cuántas murieron. En la tripulación murieron 685 personas y se salvaron 214. De los pasajeros de tercera clase murieron 536 personas y se salvaron 174. De los pasajeros de segunda clase se salvaron 119 y se perdieron 166. Y de los pasajeros de primera clase se perdieron 130 vidas y se salvaron 199. Aquí tenemos otros objetos que se recuperaron del Titanic como estos zapatos. Y esto pareciera como si fuera una toalla. Y por aquí mi gente encontramos los botes donde se salvaron las personas. Que se dice que se podía haber llevado más personas en cada uno de los botes. Y también nos explica cómo fue ese momento en que se empezaron a montar las personas en los botes. Y hasta que el barco Carpatia que fue el primero que llegó al naufragio recogiera a las personas que estaban en los botes. Y por aquí mi gente tenemos fotos de los periódicos que se encontraron en aquel momento. Se ven que son originales diciendo sobre el naufragio del Titanic. Cómo un barco que había sido su primer viaje y que era el más moderno que había. Se pudo hundir en tan solo una orilla loca. Miren aquí seguimos encontrando partes del barco. Como ven ahí eso parece como una baranda de madera de la escalera. Y por aquí tenemos el hielo, el gran trozo de hielo con el que chocó el barco. Y aquí nos explican cómo en abril 14 de 1912 en el norte del Atlántico a 28 grados de temperatura. Fue el que chocó el barco contra este gran pedazo de hielo. Miren ahí cómo nos ponen en ese televisor cómo fue cayendo el barco. No sé de qué material es. Wow, es hielo mi gente, está frío. Wow. Y se ven manos de las personas en el hielo. Que lógicamente eso no pasó. Y arriba se ve un cielo estrellado. Por aquí vemos un reloj, un libro. Me parece que es lo que se ponía aquella mujer en aquel tiempo. Antes de ponerse el vestido para mantenerse lo que es la cintura bien apretadita. Todavía miren cómo se conserva. Y aquí podemos ver dos piezas originales que se recuperaron del Titanic. Que pesan 15 toneladas. Y al final mi gente, como siempre, una tienda. Miren qué bellas están estas tazas. Miren, estos vasitos valen $7.99. Y todo lo que hay en esta tienda tiene la temática del Titanic. Pueden comprar estos rompecabezas de mil piezas por $25. Se han escrito varios libros sobre el Titanic. Aquí pueden comprar varios de esos libros. En el caso de este vale $9.95. También se pueden comprar pullovers. Los pullovers valen $15. Y los hay de varios colores. Y también pueden comprar estos potecitos que traen muchos té. Y vale $18. Y trae 20 paquetitos. También podemos comprar esta cuchara por $15. Gorras por $18. Y si les gustan los legos, también pueden comprar. Miren estas joyas que hermosas. Miren esta joya que bonita por $75. También las hay en $18. Esto fue una gran piedra que se encontró en el lugar que se encontraron los restos del Titanic. Fue subastada por $500.000. Me encantó esa experiencia. Al final nos dieron un USB con todas las fotos que nos tomaron. Nos tomaron unas cuantas que se las voy a enseñar. Y entonces nos dieron una que es así en lo que es en el papel de la foto. Y costaron $34.95 todas las fotos. Y también la entrada es bastante barata. Miren ahí lo que nos dieron por $35. En ese USB están todas las fotos. Y entonces adentro nos dieron una foto que es la que más nos gustó imprimida allá. Entonces mi gente así es como vamos a terminar con este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí este recorrido que dimos por este. Uno de los museos que hay en el mundo de exhibición de artefactos del Titanic. Realmente me encantó todo lo que vi ahí adentro. No se olviden de suscribirse al canal, de compartirle este video, de regalarme un like. Y vamos a seguir recorriendo un poco más de esta hermosa ciudad blanca. Y vamos a seguir recorriendo un poco más de esta hermosa ciudad. Y vamos a seguir recorriendo un poco más de esta hermosa ciudad.